Valora a las personas que te dan su tiempo, porque es algo que nunca se recupera. Por eso, si alguien dice que estás en su lista de prioridades, exige que sean hechos y no palabras, porque las prioridades cambian, pero el tiempo no vuelve atrás, así que cada detalle cuenta.